Hola amiguitos, hola Beta Kids, buenos días, Dios les bendiga, en el nombre del Señor en este día le damos gracias a Él porque nos permite vivir un día más y estar bajo la gracia del Señor. En este hermoso día vamos a aprender una lección muy linda, una lección llena de sueños, llena de aventuras, pero para eso antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea que nos ayude, que Él sea que nos dirija y Él sea que abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Así que donde ustedes estén, inclinen su rostro y le vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias Padre Celestial porque Tú nos permites vivir un día más. Gracias Señor por Tu amor, Tu fidelidad, Tu misericordia. Señor, en este día te lo entregamos, te entregamos a los niños, Señor, para que aprendan de Tu palabra. Señor Padre amado, te doy infinitas gracias por la vida de cada uno de ellos y por sus papitos también. Amén. Gracias amado Dios por todo lo que nos brindas, por todo lo que nos das, Señor. En Tu nombre te damos gracias. Amén y Amén. Bueno mis niños lindos, a ver, ¿cuántos hemos tenido sueños? Sueños. Yo creo que todos soñamos a veces cosas bonitas, a veces cosas no muy agradables, pero todos tenemos sueños. Y todos también pensamos en algo muy grande y soñamos que un día va a pasar. Como por ejemplo, tal vez ustedes sueñan un día ser doctores, ser maestros, tener un carro, una bicicleta nueva, un juguete nuevo. Pero ¿saben qué? En la Biblia encontramos una historia muy linda de un jovencito muy especial y su nombre es José. José el soñador, así le llamaron. Pero ¿saben por qué? Porque él tenía sueños, pero que el Señor se los revelaba. Pero para eso nos vamos a ir al libro de Génesis en su capítulo 37. Ahí encontramos la historia de José el soñador, un hombre, un joven fiel al Señor, también a sus padres. Él tenía mucha obediencia y amor por los demás. ¿Saben qué él era? El hijo de Jacobo y de Raquel. Luego Jacobo cambió su nombre y fue Israel. Él tuvo 12 hijos con distintas esposas. Pero José y Benjamín eran los hijos de su amada Raquel. Así que hoy nos vamos a ir hasta el Génesis y vamos a ver la linda historia de José el soñador. Aquí como ustedes pueden observar, tenemos a sus 11 hermanos y a José. El hermano más pequeño de José, el pequeñito, se llamaba Benjamín. Pero les voy a hablar de los sueños de José. El primer sueño de José, adivinen. Él vino a su padre, a sus hermanos y les contó su sueño. Y en su sueño les dijo, adivinen qué. José, que mi ramo de trigo estaba pero bien recto y el de ustedes se inclinaban ante mí. Vienen sus hermanos mayores. Ellos decían que él estaba loco. Decían que qué le pasaba a José, que soñaba eso, que cómo pensaban que ellos se iban a inclinar ante él. Bueno, pero no solo ahí sigue. José seguía soñando. Y tenía sueños bonitos porque Dios se los revelaba. Pero saben que esos sueños tenían un propósito. Porque luego más tarde en la vida de José, iban a pasar cosas que él ni siquiera se iba a imaginar. Luego, viene el segundo sueño. Y el sueño fue. Y les dijo. Reuñó a su padre, estaba su padre y estaban sus hermanos. Les dijo. Soñé que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Imagínense. Ahí sí se enojó su padre Jacobo. Y le dijo. ¿Estás pensando y creyendo que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Se enojaron. Y sus hermanos más se enojaron. Pero Jacobo, su padre, le había regalado una túnica de colores muy bonita que la hicieron con amor. Bien, y un día sus hermanos se fueron a pastorear todas las ovejitas, las cabritas, las vaquitas, porque ellos tenían mucho, mucho rebaño, tenían ganado, tenían muchas hortalizas, campo donde sembrar. Porque recuerden que eran una familia muy grande y tenían que tener alimento para todos. Bueno, pero un día se fueron todos sus hermanos a pastorear a las ovejas, a darles de comer. Y resulta que José se quedó, quizás se quedó dormido. Pero vino Jacobo, le encomendó una tarea muy importante a José. Y le dijo que fuera a ver a sus hermanos cómo estaban, si estaban bien, si no les faltaba nada, les prepararon alimento para que José se lo llevara a Sequem. Y viene José, dijo, heme aquí, yo voy, porque él era un servidor, a él le gustaban las tareas de la casa, le gustaba ayudar a papá. Y le gustaba hacer de todo, porque él tenía un gran corazón. Pero luego resulta que sus hermanos ya no estaban en Sequem. Él encontró a un forastero en el camino y le preguntó si no los había visto. Y él le dijo, ya se fueron de aquí. Pero si quieres yo te llevo conmigo y se fueron a Dotán. Ahí estaban ellos. Pero llegando allá, y fue un viaje muy, pero muy largo. Pobre José, iba muy cansado. Ay, pero Josécito no se esperaba lo que le estaban pensando hacer sus hermanos allá. Cuando vieron que José se asomó, dijeron, ay, ya viene este chismoso, ya viene este otra vez, nos va a contar sus sueños. Qué malos eran los hermanos de José. Pero resulta que estando ahí, vinieron los malos pensamientos en todos sus hermanos. Y saben, hablaron entre todos y dijeron, matemos a José. Qué malos esos hermanos, qué envidiosos, qué egoístas. Pero miren cómo es Dios de grande, porque Dios siempre estaba con José. Dios siempre lo guardaba, porque Josécito era un joven, un joven fiel, servidor y ayudador. A ver, imagínense lo que pasó en ese momento. Vienen sus hermanos, lo tomaron, le quitaron su túnica y lo echaron a la cisterna. Pobre Josécito, adentro de la cisterna, se imaginan mis niños, qué estaba pasando ahí, angustiado al pobrecito, pensando que ahí se iba a quedar. Pero no, Dios siempre estaba con él. Rubén, su hermano mayor, se salió de ahí y dijo, yo no quiero ver esto, cómo que lo vamos a matar, qué le vamos a decir a papá. Bueno, él no estuvo. Pero los demás vieron a unos mercaderes venir. ¿Y qué creen que pasó? Pues vendieron al pobre Josécito. ¿Y adivinen por cuánto? Por 20 monedas de plata. ¡Guau! Imagínense vender al pobre Josécito por 20 monedas de plata. Y bueno, resulta que camino a Egipto se lo llevaron. Y luego, estos ismailitas lo fueron a vender como esclavo a Egipto. Lo fueron a vender a Potifar, un gobernador de Egipto, mano derecha del faraón. Imagínense, pero José siempre demostró que todo lo que él hacía, lo hacía de corazón para el Señor. Así que cualquier trabajo que a José le recomendaban, lo hacía muy bien. Lo hacía con excelencia, lo hacía con gratitud, lo hacía con amor. Ay, pero un día, la esposa de Potifar lo acusó de algo, y el pobre Josécito fue a parar a la cárcel. Imagínense, él fue a parar a la cárcel, pobrecito. Pero bueno, como Dios estaba con él, y Dios también manda a las personas indicadas, resulta que en la cárcel estaba un panadero y estaba el copero del faraón. Por algo los habían castigado. Pero el propósito de Dios era que estuvieran ahí cuando José llegara a la cárcel. Imagínense, mis niños, Josécito en la cárcel, un hombre fiel, un joven que trabajaba para el Señor, y que hacía todo con amor y todo con excelencia. Pues resulta que él, como interpretaba los sueños, le dijo al copero que él saldría muy pronto de la cárcel. Al panadero también, pero le dijo, tú salgas de aquí en tres días. Y el panadero muy feliz, pero luego lo que no sabía era cómo le iba a ir, porque le dijo, pero no te va a ir muy bien cuando salgas de aquí. Y al copero le dijo, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí, de lo que yo hago. Dile a él lo que yo hago. Bueno, resulta que el copero regresó a su trabajo normal con el faraón. El faraón tenía muchos sueños, pero no sabía ni cómo interpretarlos, así que mandó a llamar a los más sabios, a quienes instruía, mandó a llamar a toda la gente muy sabia para que le interpretaran sus sueños. Pero él no quedó conforme, porque ninguno le daba algún buen consejo, ninguno le decía a qué se referían sus sueños. En eso el copero se acordó de José, que estaba en la cárcel, y le dijo al faraón que en la cárcel había conocido un joven que podía interpretar sus sueños. Lueguito el faraón lo mandó a sacar de la cárcel al Josecito. ¡Ay, qué dicha más grande, qué alegría! Porque luego de eso, miren que Dios es muy grande, mis niños. A José lo colocó en un lugar de autoridad, en un lugar muy grande. Por eso la Biblia dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que nuestro Dios tiene propósito con todo. Bueno, los sueños del faraón allá en Egipto. Imagínense los sueños de un gran faraón. El faraón era el grande. Llegó el Josecito, jovencito, porque él estaba en la cárcel, pobrecito. Y el faraón le contó de sus sueños. Resulta que uno de sus sueños era que había siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y el faraón le dijo que qué significaba eso. Pero, Josecito le dijo, bueno, las siete vacas gordas significa que siete años tienes que guardar alimento. Tienes que guardar todo lo que coseches, porque vendrán siete años en el que pasará hambre, en el que no habrá cosecha, en el que no habrá nada. El faraón confió en José, porque Dios usó a José para interpretar los sueños del faraón. Pues bueno, el faraón le dio un trabajo muy importante a José y lo puso como gobernador. Lo puso a dirigir todo lo que él iba a hacer. Resulta que durante siete años guardaron todos los granos de trigo, alimento, todo lo que podían guardar. Y luego se cumplió lo que él había dicho, que iban a venir siete años en que no iba a haber alimento, que toda la gente iba a padecer de hambre. Y bueno, pasó. Pasó lo que los sueños de José, el del faraón y José se los había revelado. A ver, pero aquí viene lo demás. Resulta que en Canaán la familia de José ya no tenían nada para comer. Y bueno, dijeron, dijo su padre, he oído que alguien en Egipto muy sabio y nos puede vender alimento porque guardaron muchos granos. Y ahí se van los hermanos de José a ver que les vendieran todo el alimento. Y pues se fueron. Y llegando allá, pues fueron y compraron el alimento. Y ¿saben qué pasó? José los reconoció. Pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Qué triste, ¿verdad? Pero José, como tenía mucho amor hacia los demás, hacia sus hermanos, él reconoció a su familia. Y bueno, y les vendió. Pero resulta que cuando llegaron a Canaán, encontraron en los sacos de los granos de la comida su mismo dinero. José no les había cobrado por el alimento. Bueno, y, pero, eso pasó en Egipto y les dijo José que él tenía más hermanos y su padre y que el más pequeño se había quedado en casa. Y él les dijo, bueno, si es cierto lo que me dicen, tráiganme a su hermano, pero se va a quedar alguien de ustedes conmigo. Se quedó el pobre de Simeón con él. Y bueno, Josécito no tenía maldad en su corazón, solamente quería ver qué hacían sus hermanos. Y llegando a casa, Jacobo estaba triste porque su otro hijo se había quedado en Egipto. Pero bueno, tenían que regresar por más alimento. Y regresaron y Jacobo llorando decía, ¿por qué mi hijo otro? No, voy a perder otro hijo. Porque recuerden que cuando, cuando Josécito desapareció, cuando lo vendieron, los ingratos de sus hermanos mataron una cabrita y ensuciaron la capa de José de sangre para que su padre pensara que estaba muerto. Pero no fue así. Así que volvieron a regresar toda la familia a Egipto a traer más alimento. Y bueno, ahí resulta que cuando compró el alimento, José ordenó a su gente que le trabajaba que metieran su copa de plata en el saco de los granos que llevaba su hermanito Benjamín. Pero no era para acusar lo que robaba, sino que simplemente era para que se dieran cuenta que era su hermano José. Y cuando salieron de Egipto con los granos, les dice, ahí llevan mi copa de plata en un costal de esos. Y viene, abrieron sus costales y pobre Benjamín encontró la copa de plata de José. Pero miren mis niños, todo tiene un propósito muy grande en el nombre del Señor. Así que cuando pasó eso, él no quería acusar a su hermano, pero le dijo, ¿no me reconoce? Yo soy José, soy sus hermanos. ¿Y saben qué pasó que se cumplió? Los sueños de José. Su padre y sus hermanos se doblegaron ante él. Y miren qué lindo es el Señor, porque todo esto se hizo realidad. Pero aquí viene, José los perdonó. José los perdonó, los abrazó, lloraron. Y entonces ya no le faltó nada a la familia de José. Y Dios siguió usando a José para gobernar Egipto. Ya ven cómo es nuestro Dios, mis niños. Dios es muy grande, muy lindo. A través de los sueños nos revela grandes cosas. Así que si ustedes sueñan con tener algo en la vida, órenle al Señor, sírvanle al Señor, sean obedientes al Señor para que el Señor todos se los dé. Y el versículo de hoy, que nos vamos a enfocar, porque Dios quiere que nosotros estemos en paz con todos. Y nos vamos a ir a Hebreos 12, 14. Que dice, esfuérzate para vivir en paz con los demás. Así que nosotros debemos de esforzarnos por vivir en paz con los demás. Y Jesús nos dejó una oración. En donde dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Y que no caigamos en tentación. Y esa es la oración del Padre nuestro. Así que todo coincide, todo nos lleva con las antiguas historias. Y también con la vida de Jesús. Así que mis niños amados, esta fue la historia de José el Soñador. Una historia muy linda, una historia triste, una historia de grandes propósitos. Así que todos tenemos propósitos en esta vida. Todos tenemos sueños muy grandes. En el nombre del Señor, todos nuestros sueños se van a lograr. Así que mis amados niños, los bendigo. Los amamos en el nombre del Señor. Así que en este momento nosotros, ahí donde estemos en casita, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a encomendar nuestros sueños al Señor. Y luego viene algo muy lindo. Vamos a ver a José el Soñador, contento, bailando, sirviéndole al Señor, porque él está feliz por ser un joven fiel. Así que inclinen su rostro y le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, porque tú has sido fiel, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, en tu corazón los sueños de todos los niños. Que ellos, Señor, logren ser lo que en su corazón desean, Padre amado. Gracias, amado Dios, porque tú siempre has sido fiel. Y tú, Señor, estás siempre con todos los niños. Gracias, Señor, por amarlos. Gracias por bendecirlos ahí donde estén en su casita, con sus papitos, con sus hermanitos. Señor, que en sus corazones no haya egoísmo, no haya envidia, Padre amado. Te pedimos, Señor, perdón. Gracias, Padre, porque tu misericordia, porque tu bondad siempre está con nosotros. Bendice a todos los niños, todos por nombre, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Así que, mis niños, esta fue la historia de José el soñador. Guárdenla muy bien en su corazón. Pero sobre todo, pongan en práctica el perdón y el esforzarse por tener paz con los demás. Hasta la próxima, mis niños. Bye. El Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna de estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una cúnica que era de muchos valores. Lo hacía en especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Eh, 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 eh. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Era hijo de abajo y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les buscó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad. Y a miles de personas le pudo ayudar. el soñador posee un joven fiel el señor siempre estaba con él le mostraba lo que iba a ser y no había nada ni nada Sus heridas los anuas, su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador posee un joven fiel, el señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada. El soñador posee un joven fiel, el señor siempre estaba con él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!